El 60% de la economía de trabajadores está en la informalidad. Entonces, aquí lo que tenemos es que el salario formal, en la economía formal, el promedio que paga el sector privado es de 3 a 5 veces salario mínimo. Y a eso le tienes que aumentar muchas cosas. Le tienes que aumentar todas las prestaciones laborales, las prestaciones sociales, el PTU, una serie de factores. Entonces, el promedio del sector privado formal está muy cerca o casi igual que la línea que te pide Coneval, como una línea mínimo, que son entre 8 y 10 mil pesos. Y eso es lo que paga el sector formal. Sí, vamos en un patrón de ascenso y eso me reconforta. Creo que las transformaciones de las que hemos hablado aquí son como una gran cirugía y no es posible pedirle al médico que te está interviniendo quirúrgicamente que te deje de doler cuando apenas está suturando. Me parece que estamos en esta circunstancia en donde se han puesto las suturas finales de una transformación importante para el país y a partir de ahora viene una recuperación importante. Alejandro. Yo creo que estos dos primeros años, como dije hace un rato, han sido efectivos en lo político. Se han sentado las bases, como dijo Enrique, de una transformación y Gerardo, de una transformación que le va a cambiar la cara al país. Eso esperamos todos. Eso nos han vendido a todos. Hay que ser pacientes. Los cambios no van a ser rápidos ni van a ser fáciles y nos siguen debiendo en otros aspectos y yo en esas deudas montaría el de la seguridad.